De los 200 millones de dólares que la ley canalizará hacia regiones y universidades, 3 millones serán entregados a la gobernación ocruceña. Los fondos serán destinados a combatir la pandemia. Desde la gobernación se refieren a la aprobación del 12% por parte de la Cámara de Diputados la jornada de ayer, recursos que servirán para seguir combatiendo la pandemia del COVID-19. Estos 200 millones de dólares significan un alivio, un respiro para los gobiernos que estamos luchando de forma tan dura contra la pandemia que en el caso de la gobernación de Santa Cruz será algo más de 3 millones de dólares, menos del 50% de lo que hemos aportado durante estos 4 años y medio de la conquistación. Vladimir Peña asegura que eso es una ley temporal, piden la derogación de forma definitiva. Nosotros no estamos plenamente satisfechos, porque primero esta es una ley temporal, se han suspendido los aportes del 12% a la conquistación hasta el 31 de diciembre y solamente se han devuelto parcialmente los fondos que teníamos acumulados durante estos 4 años y medio.